Gracias por ver el video. La fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal, paga. Mayores informes, calle veintiocho, número cuatro sesenta y uno, PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA uno. Trecientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38horados.com, Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la Divina Providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero decirle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana tienen, deben de estar y tienen que estar aconteciendo muchos, muchos de esos milagros a las seis y treinta y siete minutos de la mañana. Y que esos milagros, que esos regalos divinos celestiales sean para usted, mire, en alegría, en belleza, en armonía, en gozo, en entusiasmo. En amor, en perdón, en compasión, en talento, en sabiduría, en entendimiento, en grandeza. En abundancia de todo tipo para su vida, en prosperidad de todo tipo para su vida. En riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia el demás. Y sueños, sueños, sueños en grande. Usted no es lo que implica a la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos complicamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy afectuosa y también respetuosa, invitarlo. A que se convierta en esa férrea celadora, en ese férrea celador de esos pensamientos. Por eso hay que aconductarlo, reenfocarlo y redirigirlo solamente y exclusivamente en pro de sus sueños. Que se va a caer, que le van a hacer zancadillas, que se va a autosabotear, no lo dude. Pero se va a levantar nuevamente y a seguir persiguiendo esos sueños. Los demás hablarán, cuestionarán sus sueños, lo cuestionarán a usted. Pero eso no va a definir ni la realidad de sus sueños, ni va a definir quién es usted. Lo primero que tiene que hacer es saber y definir qué piensa usted de usted mismo. Eso es lo primero que hay que hacer y que lo que digan los demás no es lo que lo va a definir. Ustedes lo definen otros regalos maravillosos que con afecto también les recuerdo algunos. ¿Y cuáles son? Mire, su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad, su grandeza, sus talentos, su actitud, su disciplina, su autodisciplina, su constancia, su perseverancia, su entrega, su pasión, su entusiasmo, su grandeza y esa fuerza que lo hace levantarse cuando cree que ya no puede levantarse más, dar un paso más cuando cree que ya no puede dar otro y termina dando esa milla extra. Eso es lo que lo va a definir, no lo que los demás digan. Por eso siga corriendo su carrera, disfrutando donde está, alegre y gozoso hasta donde ha llegado. Eso es lo que hay que hacer, mirar siempre su vaso medio lleno y deje de incomodarse, de molestarse, de preocuparse por lo que los demás tienen y los demás han logrado y hasta donde han llegado. Más bien siéntase alegre, dichoso por eso. Bendiga a esas personas. Más bien preocúpese de no permitir que a su corazón no ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, el miedo. El antídoto del miedo es la fe, creer, el amor. Entonces, más bien, llénese de excesivo autoestima, de excesivo amor propio y de excesiva gratitud y ver a ver lo maravilloso que va a acontecer a diario para su vida. Bueno, quiero decirles que hoy es jueves 4 de enero del año 2024. El IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Ese es el informe del IDEAM para el día de hoy. Bueno, permítanme, disculpen la demora, es que no sea una mala conexión y se están cayendo otras plataformas y no nos dejan avanzar al ritmo que normalmente lo hacemos. Pero bien, aquí estamos nuevamente con ustedes. Bueno, habíamos hablado ayer de toda... Un segundo, por favor. Un segundo, soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual. Hoy es jueves 4 de enero del año 2024. Bueno, el día de ayer, para hacer la presentación en la otra plataforma. Bueno, el día de ayer planteamos toda nuestra alegría, gozo por el inicio de los nuevos mandatos, de los nuevos gobernantes y que era nuestro deseo, nuestra proclama, nuestra declaración de que les vaya muy bien. Porque si a ellos les va bien, al gobernador de Córdoba, al alcalde de Montería, a todos los demás alcaldes del departamento de Córdoba, los diputados hacen su trabajo, los concejales de todos esos municipios hacen su trabajo, a todos los ciudadanos de este territorio les va a ir excelente entonces. Y que ese es nuestro deseo. Y que nuestro llamado a que ellos hagan el trabajo y que honren su palabra. No se trata de estar elogiando. Yo diría que aquí sí utilizar un término muy, muy sinuano de nuestros campesinos y que a mí me gusta mucho y es, no, cada loro en su estaca. O sea, ellos haciendo su trabajo político, social, cumpliendo su plan de gobierno, cumpliendo su plan de desarrollo y nosotros como periodistas haciendo también nuestro trabajo. Y el ciudadano también tiene que hacer su trabajo. ¿Y ya? ¿Por qué? Porque la unión de todos esos ciudadanos fueron los que hicieron realidad, los sueños de todas esas personas de ser elegidas ese día y ese último domingo de octubre del año 2023. Y nos referíamos ayer al compromiso del gobernador de Córdoba y hoy, por el tiempo, no pudimos hacer del alcalde de Montería y hoy queremos hacerlo. Entonces nos queremos dirigir un momento y conducir este programa hacia Hugo Kerguelen, alcalde de la ciudad de Montería. Bueno, con Hugo Kerguelen hay algo que se venía vislumbrando desde unas dos elecciones anteriores hacia acá en la alcaldía de Montería y que ya ese cuento de antes, de que esto lo tengo seguro, de que esta alcaldía es mía, ya eso cambió. Para mí, en mi ver, ¿te acuerdas de este programa de opinión, análisis, interpretación, inferencia, y que es netamente de opinión? Y utilizando la palabra que es, en mi opinión, la elección anterior de Carlos Ordojoitia y la elección de Hugo Kerguelen han dado muchas lecciones en ese campo, en esa profesión del marketing político, de la consultoría, de las asesorías, y también nos han dado muestras claras de que el buen manejo de las redes sociales da resultados. Y eso que todavía la inteligencia artificial no está en un mil por ciento involucrada en procesos electorales. Y que son dos campañas que dan para hacer muchos análisis y análisis a leccionadores. O sea, no. No que eso es un golpe de suerte. No. Miren, en las elecciones pasadas, en septiembre, finales de septiembre, primera semana de octubre, Salín Guisay era el inminente alcalde de la ciudad de Monterrey. Algunos vislumbraban la segunda derrota de Carlos Ordojoitia. Y miren todo lo que cambió. Antes, los candidatos podían darse el lujo de cometer errores. Pero era tal, no era el caudal político, era tal la disciplina de partido que había que votaban porque ya el partido los gamonales, los caciques políticos, como se les dice, o se les decía y se les dice todavía, tenían un control casi que total sobre la población. Pero eso fue cambiando. Entró una herramienta que nadie se esperaba. Las redes sociales. Y pasó algo que esos gamonales políticos, caciques políticos, pensaron que nunca iba a suceder. Y era que se iban a envejecer o no envejecer, que se iban a añejar, que iba a venir una juventud. Y muchos no se prepararon para eso. En estas elecciones hubo un fenómeno político que fue una mujer y ustedes se dieron cuenta. Yo siempre, nunca he negado. y lo vuelvo a decir, cuatro años antes de las próximas elecciones, sueño, póngale el nombre y el apellido que usted quiera, que a Montería llegue a dirigirla como alcalde una mujer. No me vengan con eso el lenguaje inclusivo que eso no va conmigo y si no quieren oírme y escucharme y verme, por eso, I'm sorry for you, creo que dice en otro idioma. De pronto no es la pronunciación más bella, pero bueno. Bueno, continuemos. Entonces, quiero que la próxima alcalde de Montería sea una mujer. Sueño que a la gobernación regrese una mujer. ¿Por qué? Hombre, porque es un sentimiento, una opinión en el sentido de que se merecen esa oportunidad. a Toño, pero el hecho de ser mujer, sí, porque nunca una mujer ha llegado allí, ¿por qué no darle la oportunidad? Bueno, eso no lo puedo negar, fue un fenómeno político y podríamos decir que aquí sí antes. Si usted mira la cresta, el crecimiento de Natalia López Fuentes, era exponencial, era hacia arriba, es geométrico, parecía un ascensor. Arriba, 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 arriba. Llegan los congresistas, todo el mundo hablaba de siete, ocho credenciales, porque son los que le dan a ellos cuando se posicionan en el Congreso una credencial, no, perdón, la registraduría, y todo el mundo dijo, imbatible. y resulta que la llegada de todas esas credenciales detuvo el crecimiento. ni hablar de la manera vulgar, rastrera, grosera, infame del ex senador David Barguil de cómo se refería a esa mujer. yo pensaba que los misóginos, que los que despreciaban a las mujeres era otra ralea. Nunca me imaginé que fueran excongresistas, que fueran candidatos presidenciales, no me lo imaginé. Y esa manera tan vulgar, despectiva, también hizo mella ese manejo vuelvo y lo digo porque no hay otra forma de escribirlo, vulgar, grosero, de referirse al dinero. Y yo en ese momento lo decía, es que la política en Colombia se hace con plata. pero a la vez esas grabaciones, si bien es cierto que la política se hace con plata en Colombia y en Córdoba y en Montería, fue el cómo se dijo. Y ustedes saben que la carga en periodismo, en comunicaciones, para la gente de academia del periodismo, estoy refiriendo a los que han cogido esta profesión porque han fracasado en todo y ustedes se meten a periodistas y como periodistas puede ser cualquiera. Las personas de academia en comunicaciones, en periodismo puro, saben que la carga ideológica de una noticia, de una crónica, de un reportaje, de un informe especial, de la introducción a una entrevista, está en el cómo. No está en el qué, no está ni en el quién, ni en el cuándo. No, no, no. No quiero decir que en algún momento no esté allí. Claro que puede estarlo. Pero, donde siempre va a estar, va a ser en el cómo, en el tono. No sólo cómo se escribe, sino cómo se dice. Y ustedes lo ven a diario cuando hablan hasta con sus hijos, sus amigos, parientes, pero mira cómo me lo dijiste. O sea, ese es el cómo. Ahí estuvo, en el cómo dijo todo eso. Y Hugo Kerguelen, mientras tanto, cumpliendo un libreto en sus redes sociales, un par de equivocaciones de pronto, pero que no fueron nefastas, cumpliendo su libreto, allí, 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 manejo disciplinado de sus redes, allí, allí, y empieza a descontar, a descontar, a descontar, a igualar, a empate técnico, y llega a ganar. Son dos campañas que la próxima persona que vaya a hacer campaña, tiene que hablar con esos dos candidatos, tiene que hablar con los que manejaron los equipos de esos candidatos, no sólo de los equipos ganadores, sino de los perdedores en especial. ¿Para qué? Para aprender de esas lecciones. ¿Ya? Lo bueno con Hugo Kerguelen, fue que demostró que Montería, al parecer, a esta fecha, a esa fecha del último domingo de octubre, Montería no tiene dueños. Montería ya no es la joya de la corona, como decían unos congresistas de un partido azul metileno, que era el ventorrillo. No. Parece ser que Montería en las dos últimas elecciones y en los dos últimos años ha dado muestras que no es de nadie, que es de quien los trate con respeto, los trate como electores, como ciudadanos y que se acerquen a ellos. ¿A quién? A los electores. Eso lo demostró y quedó confirmado. De pronto lo habíamos visto en la campaña pasada de Isais por Dojoitia, pero en esta podríamos decir López Kerguelén que se ratificó, que se ratificó ese comportamiento y esa decisión de los monterianos y a mí me parece bien y por eso ahora sí el compromiso de Hugo Kerguelén se hace más grande. ¿Por qué? Porque con él se confirmó que los ciudadanos quieren gobernantes cercanos, quieren gente de propuestas serias, no estoy diciendo que las de Natalia no fueron serias, no, todas fueron serias, pero es, quieren propuestas serias, no quieren es, es que yo fui, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, es que esta ciudad cambió, fue por mí, y no, es que a ti te eligieron fue para que cambiara la ciudad, para bien, a ti no te eligieron para más nada, a ti no te eligieron como un premio. En las últimas elecciones desde 1988, de junio de 1988 que existe la elección popular y que si ustedes se analizan, miren ustedes, miren, cómo para confirmar al inicio del, del, de la opinión, del comentario, miren ustedes, quiénes fueron los primeros alcaldes de Montería. Los familiares que eran los amos y dueños de los partidos tradicionales que inició con un ley liberal eran periodos de dos años, después se fue a tres y desde el 2004 se vino a a los que conocemos hoy cuatro años y miren ustedes todo ese cambio, todo ese cambio. El primer alcalde que trató de salirse de esa línea perdió, pero en las elecciones que siguieron ganó, hasta un cura ganó y le ganó a los partidos tradicionales. Ahí podríamos decir que fue el campanazo de esto. Ya después se dio con Luis Jiménez que no supo aprovechar ese momento, pero miren ustedes que ese cambio sí se dio y hoy lo estamos viendo ya en otro nivel con Hugo Kerguelen. Entonces, ese compromiso de Hugo Kerguelen con los ciudadanos y quiero reiterarle a él, como se lo decía ayer al gobernador de Córdoba, que no puede llegar a castigar barrios porque ellos saben dónde tenían los votos, porque se sabe. La gente no está zonificada. Esto no es cuestión de cosas raras, no, no, no. Ellos saben en qué barrio perdieron, en qué comuna perdieron y en qué comuna ganaron, en qué comuna estuvo casi parejo las cuestiones y ha hecho carrera en este departamento y en esta capital y la gente que ha visto varias elecciones saben que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo es verdad y es castigar, castigar al barrio, al municipio que no votó por mí. ¿Propio de qué? De personas rescendidas, porque cuando tú firmas, cuando tú levantas tu mano derecha en esa posesión, aquí no te dicen el alcalde barrio tal de la comuna tal y de la comuna tal, no, te dicen el alcalde de Montería, te dicen, no te dicen el gobernador de Ayapel, de Lorica, de Sanantero, de Chinú, no, te dicen el gobernador de Córdoba, y por eso a trabajar por todos los monterianos, en especial por esas zonas donde nos votaron por el alcalde ahora en propiedad. ¿Por qué? Porque eso se llama grandeza y eso es lo que nos está haciendo falta en especial a nuestros políticos y a nuestros gobernantes, pero yo tengo el convencimiento de que quienes están a hoy, 4 de enero del año 2024, la tienen. tiene unos retos bien grandes, la zona rural de Montería, Hugo Kerguelen, el agua potable, y si no se puede llevar que en marzo, mire, este es un problema sobre diagnosticado desde hace años, años desde que existe esta capital, o sea que no puede sorprender a nadie y ahora con todos los informes que hay por los satélites del clima, del cambio climático, del fenómeno del niño, de la niña, todo esto, a nadie coge por sorpresa si el verano es prolongado, no es prolongado, si el invierno es prolongado, no es prolongado, si va a haber algunos cambios, a nadie, es más, sale una alerta mundial y por zonas, dice, en estas zonas van a ser más golpeadas, ¿cómo? está la zona caribe entre esas de hace varios años, tiene otro reto, la seguridad, yo sé que el alcalde saliente ha hablado mucho de la seguridad, no, miren, esto de la seguridad yo sí quiero decir que yo no estoy de acuerdo en eso, porque la policía siempre que tú le hablas de seguridad empieza a escoger estadísticas, no es que hace tantos años fueron tantos robos, hace tantos años, entonces con el juego de la estadística, entonces no, ahora no pasa nada, hay un dicho por allí de estas estadísticas, tres, dos personas, yo divido un pollo entre dos personas, entonces cada una se comió medio pollo, no, se lo comió una sola persona, pero la estadística viene y dice, eran dos, cada uno se comió medio pollo, o sea, el otro no pasó hambre, entonces con ese juego torticero de las estadísticas, la policía siempre quiere decir que no, con eso no estoy diciendo que vamos a llevar a cero todo lo de la inseguridad, porque ahí hay otro componente, es un componente social, un componente en el cual si tú tienes la marginalidad, todo este tipo de cosas, hay zonas en Montería y yo sé que eso no le gusta a la policía que se los digan y yo no sé por qué los medios de comunicación lo ocultan, en Montería hay zonas vedadas, en Montería hay zonas donde la policía no entra, entonces ahí hay seguridad, en Montería hay zonas que al no entrar la policía no pueden llevar la estadística si hubo violencia intrafamiliar, si hubo riñas, si hubo heridos, en Montería hay zonas donde a las 4 de la tarde personas no pueden pasar porque esa es la hora en que sale toda la peladera en especial menores de edad a consumir droga y ahora con la liberalidad del progresismo de Petro entonces ahora sí no habrá ningún problema digo yo no que un muchacho lleve en su morral al colegio su dosis personal y que la comparta en un salón o en un baño en un patio en el recreo bueno bien pero es normal entonces para mí si es un tema delicado y que hay que tener mucho cuidado vamos a dar el beneficio de la buena fe de que si hay estadísticas que muestren que se ha disminuido o adminuido algunos delitos pero por qué no podemos llegar a 0% de homicidios pero de homicidio es sicariato estoy hablando de pronto un accidente un robo que se salió de control entonces mataron a una persona ese tipo de homicidios no se cuenta como como sicarial sicarial es ese el asesinato pago llega el tipo a pie en bicicleta en moto en carro a matar a eso es lo que uno viene y dice mire para nadie es un secreto que aquí en Guatec ninguno de los últimos cinco alcaldes se ha atrevido a colocar un puesto de policía y a montar retenes allí ¿por qué? porque dicen que eso es área del clan del golfo o de los que estaban antes o de la BACRIN de lo que ustedes quieran autodefensa BACRIN grupos armados de la ley clanes todo lo que ustedes quieran para nadie es un secreto que a 31 de diciembre del año pasado estaban pagando 10 mil pesos por hectárea los finqueros de Montería de todo el departamento de Córdoba pero estamos hablando de Montería y eso lo sabe todo el mundo entonces tenemos un problema de seguridad claro que lo hay que hay que enfrentarlo que es delicado claro que es delicado que hay que enfrentarlo hombre por supuesto porque todo lo bueno que pueda hacer el alcalde se va a ver empañado por la seguridad un ejemplo ¿por qué se demoró tanto la vía esa de los pericos y todo? hombre por la coima que estaba exigiendo un grupo al margen de la ley y el contratista decía oye pero entonces le voy a pagar yo la vacuna entonces me va a tocarse conmigo y que había que hacer adiciones al contrato o sea que ya el estado está pagando las vacunas o sea y el que está siendo extorsionado es el estado ¿en cabeza de quién? de un municipio de un departamento es un tema que dirá Antonio es un tema delicado sí pero los aspirantes sabían esto que yo les estoy diciendo antes de poner su nombre a aspirar a un a que aspirar a un cargo de elección popular que hay que rodear al alcalde en este tipo de temas por supuesto entonces si la política y ellos lo saben de llevar vías a la zona rural aumentar el número de kilómetros en pavimento en concreto rígido o en placa huella quieren seguir haciendo ese programa y no hay seguridad miren por mucha buena voluntad que haya por mucho dinero que haya por mucha maquinaria que compren no van a poder ni construirla ni van a poder meter la maquinaria y ese tema es allí el otro tema que considero y es muy parecido al de la gobernación de Córdoba es el tema de la salud aquí todo mientras las mujeres buscan quitarse el D aquí todos los hombres buscan ponerse el D entonces CAMU es D la Secretaría de Salud es D entonces lo mismo o sea que se preste un buen servicio que crezca el servicio de salud en todos los barrios en todas las comunas pero dejar que ya eso sea el fortín del rebusque del billete de congresistas y de congresistas no que ellos ayudaron a mi elección algunos ayudaron a mi elección si ayudaron a la elección pero la elección no es para entregarle entidades para que ellos se las vayan a asaltar y quien es el alcalde yo y quien se la está asaltando otra persona pero quien va a responder yo entonces no me parece que la situación de la salud se siga entregando de esa manera hay otros temas pero con el que quiero cerrar el comentario es con la movilidad y esto tiene que ver con el mototancismo lo más ruin el oficio más ruin que existe ah entonces vienen con el cuento ah pero es que la pobreza no estoy robando pero eso es una patente de corso para que tú vuelvas un caos vial una capital de departamento en crecimiento ah porque si el problema fuera ese no es que no hay trabajo no hay nada bueno ahora con esto de Petro de los progresistas el microtráfico es más rentable no te asoleas no tienes que estar recorriendo no gastas mucha gasolina y como ahora el cuento es que los mototancistas son los que eligen miren ese es el problema de crear monstruos y toda nuestra juventud aquí miren lo he escrito desde hace muchísimos años lo he planteado desde hace muchísimos años el futuro de nuestra juventud no puede ser que toda la juventud sea monotancista díganme que sociedad crece económicamente con el mototancismo pues díganmelo díganme que sociedad alcanza su máximo desarrollo con el mototancismo bueno ponganlo a pagar impuestos ellos también acaban la capa asfáltica ellos también cogen nuestras carreteras ponganlo a pagar peajes ponganlo a pagar parqueo público y ahí se vería un ingreso al estado y que aumentaría un poco los impuestos o los ingresos por impuestos pero toda la gente siempre que habla que se les dice impuestos ah no que se lo van a robar no 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 todos no se lo roban hay muchas obras que se han hecho miren que ya la gente mayor de 55 años no pueda salir a la calle a caminar porque es imposible cruzar una cebra porque los bárbaros esos no respetan que es imposible ver un policía de tránsito y supuestamente hablan de que hay un convenio para controlar el tránsito en la ciudad díganme usted cuando ha visto en los puntos críticos de la ciudad de Montería un policía de tránsito controlando el tráfico entre 6 de la mañana y 8 de la mañana y entre 12 del día y 2 de la tarde y entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche díganme cuándo y dónde este gobierno está empezando yo nunca los vi hace 4 hace 8 menos hace 12 nunca entonces ¿dónde está? el problema es la movilidad o sea gastaron cientos de miles de millones de pesos para ampliar unos andenes para que la gente caminara por allí y ahora todo es la extensión de los almacenes y es el sitio de parqueo de las motos y la persona fuera de tener ese andén tan grande tiene que tirarse a la calle porque no hay autoridad aquí en esta ciudad que acondunte a esa gente no porque es que ellos fueron los que eligen es porque ellos son los que eligen alcalde falsedad más grande no hay semáforo que respeten las vías en un solo sentido no existen para ellos los tropiezan en contravía y empiezan a comunicarse y llegan como un enjambre a acabar a la persona que tiene la razón eso me hace recordar el comportamiento de la izquierda por progresista en colombia así se comporta la izquierda progresista en colombia así como se comporta el motocaxi con la ciudad de montería si este fenómeno ocurre en otras en otros municipios bueno que otras personas opinen en este momento de ellos o de los de allá que no conozco conozco el de montería y por eso opino del de montería para mí esos temas son cruciales muchos otros por ejemplo lo que le plantearon en las diferentes comunas para sus cuatro años y desde donde de allí van a hacer su plan de desarrollo bueno esos temas también pero estos cuatro yo no creo que se necesite ni ser analista político ni consultor político ni periodista ni escritor ni profesional en ninguna profesión para inferirlos y desde acá nuestro compás de espera que también se lo extiendo a todos los ciudadanos darle compás de espera a los gobernantes a todos todos los gobernantes darle su compás de espera su compás de espera a todo ese equipo que tienen y que de pronto muchos no tienen experiencia en lo público pero por eso tienen que hacer ese curso urgente y rápido y que cada quien como lo dije al inicio del programa cumpla su responsabilidad cada loro en su estaca al buen periodismo dejarlo seguir haciendo su buen periodismo los gobernantes a gobernar los secretarios de despacho a atender a no vivir metidos en ese aire acondicionado y a exhortar al alcalde de Montería a seguir trabajando por esa otra Montería porque existe otra Montería así en otras administraciones se hayan empeñado en decir que no existía y que no existe esa otra Montería y clamar decirlo proclamarlo de que le vaya bien a él y a todo su equipo de trabajo bendiciones sabiduría trabajo y hacer que Montería sea una verdadera capital región y yo sé que desde la política eso se puede lograr hemos llegado al final de nuestro programa mil gracias por haber estado con nosotros en GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños GESELCA energía que construye futuro Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena Cabildo Centroamérica esto es muy importante porque nuestras tradiciones nuestras costumbres siguen fortaleciéndose han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades Cerro Matoso aliado en el Alto San Jorge la Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle veintiocho número cuatro sesenta y uno PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos triple W punto cc montería punto org punto Cámara de Comercio de Montería para Córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región central hidroeléctrica URA uno trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios productiva paraöljimos de potencia Covid-19 global paraöljimos de potencia demanda investindo y atos web en nasce Gracias por ver el video.